Bueno señoras y señores, el minuto de silencio se revió la pelota Con Bruschi, levantaron a Bruschi, pareció una falta, pica luego la ventaja, el árbitro la tiene Matador Matador, enganchó la pelota Víctor Cuello, Ramiro Bruschi está leccionado Ahí llegando Wilmer al estromo y sacando el disparo directo a Marco Mauricio Y vio bien el guardameta Víctor Cuello quedándose Es directo, de Ríos, el Milson disparó El disparo activo a Marco, ahí está la ejecución Los hombres de Marcosa, el mejor banco de Honduras Vamos ahora con el tiro de esquina El pescado cobrando, pelota vaqueta, Matador se confundieron Astor para nadie, contragolpe ahora, el árbitro juega también Y se va a Volier, Volier para Ramiro Bruschi ¡Ramiro Bruschi, gole! Acaba de salvar de Milagro el maratón en un contragolpe culminante de Olimpia Ahí está la pelota, ahí está la repetición de Bancos y Cosa El hombre trata de cambiarle la dirección porque Cuello cierra bien en la salida Y el palom va a... El pescado, otro centro al área Bava, cabezazo, llegó Milton Palacio Ramón, la tiene Ramón, puede enganchar Dani, Taquito, Walter a la zurda, disparó Eres Morales Insiste Walter, centro ¡Nada! En esta llegada de Hernández, con la pegada de fortaleza que tiene Hernández El cuadro maratón se miraba en un serio problema Pero no, ahí es para no durirse porque es tan lento el béisbol Pero es el deporte favorito de Marlon Es el deporte rey, se llaman al rey Deporte rey, ahí está Ramón Núñez ¡Dáñole pegó! ¡Gol! ¡Gol de la Olimpia! ¡Dani Turcio! ¡A la locura del metropolitano! ¡La Olimpia gana! ¡1 de ganar! ¡1 de por cero! ¡Las dos figuras de Olimpia! ¡Ramón Núñez! ¡La espera le pega! ¡Y la pelota al fondo! ¡Olimpia gana 1 por cero! ¡Qué combinación de estos dos pequeños! ¡Ramón Núñez! ¡Pone el pase! ¡Y Dani llega! ¡No la deja caer! ¡Gol de! ¡Pegándole! 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 ¡El balón al fondo! ¡Un de lazo de la Olimpia! ¡Es un de lazo! ¡Más ángeles de esta notación! ¡No tiene opciones! ¡Víctor Cuello! ¡Pero el pase de Ramón Núñez es excelente! ¡Como con la mano! ¡Y la forma en que define Dani! ¡Espectacular! ¡Habíamos hablado del peso de Dani! ¡En este equipo de Olimpia! ¡Y aquí lo está mostrando! ¡Con ese... ¡Pegándole! ¡Se ve en el centro! ¡Cabezazo! ¡La peleta en el área! ¡Pegándole! ¡Cabezazo! ¡La peleta en el área! ¡Pegándole! ¡La caída! ¡Aquí está! ¡Con la cámara atrás de Marco! ¡Sí! ¡Calcula mal! ¡Sí! ¡No se ve! ¡Pum! ¡Se ve el contrabolte de Olimpia! ¡No hay tiempo! ¡Se terminó el primer... ¡La primera etapa! ¡Olimpia se mete! ¡En serio! ¡Cuando arrancó el segundo tiempo! ¡Señora! ¡De Ríos! ¡Centro! ¡Muel! ¡Le manda el ángel! ¡Está replegado! ¡Centro al área! ¡Vaga! ¡Cabezazo! ¡La tiene Miguel Valdonario! ¡De Ríos ya le ubica! ¡Manda el centro! ¡Cabezazo! ¡Atencido! ¡La peleta suelta! ¡Pinzo! ¡Ata la mirada a Mayerquín! ¡Después! ¡Después anda a Sabillón! ¡Atención a Baja! ¡El primero es que dejó el pie arriba el reador Galintia! ¡Y se le ha expulsado a Yolanda Navilar! ¡Que no tenía amarilla! ¡El primero es que fue el contrario! ¡Mira la jugada! ¡Mira! ¡Mira ese pie! ¡Mira ese pie! ¡Ahí está bien! ¡Es más! ¡Si no tenía amarilla igual se iba con la rosa directa! ¡No! 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 El mejor banco de honduras Y pierde a una eliminación A de Baja Hay un elemento informada ¡Autoización! ¡Dispare! Aquí está la repetición del banco Cicos Al disparo de violence de Hernández Un rebote con o más these que en el marco norte del estadio olímpico Llega en el centro me gusta Milton ...cabeció ¡Vamos a ver la repetición de las jugadas con Enrique! Se cuadraba para el remate Aquí lo tenemos La recetición adentro de Banco Picos El mejor banque de Honduras Primero Milton Después Astor Controla la pelota Sí, hay un asalto muy claro Agarra en la cintura Hay una asalto muy clara Y hasta observen la jugada Aquí en el momento cuando se va a acomodar para sacar el remate Es el frase Si lo agarré Wiener y lo empiezo Es una asalto muy clara Es un penal que no marcó el árbitro Gaspar Molina Penal, penal, penal Que se le va de la mano a Don Gaspar Aquí está en el otro ángulo Le baja El brazo de izquierdo Aquí está Y lo jala Y el hombro va al suelo Se animó con el disparo Y Noel Valladares para el tiro de esquina El gol es el remate de larga distancia La pelota Hace volar a Noel Valladares para enviarla afuera Para el tiro de esquina El tiro de esquina es de Pepsi Despejo más con Pepsi Se cobra la pelota Tocó para el pescado Sigue solo Sabillón por la derecha Y para allá va la pelota Sabillón mandó al área ¡Centro! La pelota suelta el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Moratón! ¡Han despertado con el número reino de la jugada! ¡Llega Curtado! La pelota queda suelta La recupera Amaral Desde el centro La pelota pega en el horizontal En el vertical Y el cabello al centro En el cabezazo de Andy Curtado Se empateó el partido Se torna espectacular En el Olímpico Metropolitano Al vertical Le queda de frente Amaral Al vertical otra vez Le queda de frente Amaral Y El ratón era mejor Y realmente el empate es merecido Ahí está el cabezazo de Curtado Una acción De lucha a lucha Se queda del área Mario Berrío Se viene al centro ¡Cabezazo! ¡Andy Curtado! Mira la acción anterior Veía el cabezazo pleno Pero le pegó de manera circunstancial A Curtado Mira No circunstancial ni modo Son cosas de la vida Como dirían nosotros La repetición del banco De Banco Citos El mejor banco de Honduras Ahí te dice el saque de banda De Pepe Chin Revolucion Estira libre Estira libre Estira libre Partido Uno por uno Gran partido Pero La distancia Que en teoría Había entre Olimpia y Maratón Hoy No se observó